Ya estamos, ya estamos aquí, ya estamos en la trepada, el último chipote, el último repecho, el último, ya lo tenemos Chicale, Chicale, el dios del amor, ya no más, chulada, chulada de imagen mi niño, y ahí lo tenemos con la nueva piel de la empacadora San Marcos mi niño, chulada de imagen, vamos Chicale, vamos, tienes que hacer una historia aquí, en Santa María, Cuapan, sí señor, ¡Ah no más! La soltura que lleva Chicale, la soltura que lleva Chicale, ¡ay, ay, 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 ay! Esta bella imagen para todos ustedes, la empacadora San Marcos, este uniforme ya estaba en el baúl del recuerdo, y a hoy lo está sacando a relucir nuestro amigo Chicale, el dios del amor, ya no más, chulada de imagen, se había escapado el amigo Barragán de Petlalcingo, más de 5 minutos, más de 40 kilómetros se había escapado, y a última hora saltó el amigo Chicale, y el amigo José Manuel Arellanes, pero a último se quedaron, pero atrás viene uno, una nueva piel, uno de Santa María, Cuapan, un ciclista que también le da bien fuerte, y aquí estamos, en los últimos, en los últimos kilómetros, ya lo tenemos, el amigo Chicale, el dios del amor, chulada de imagen, pedaleando con ritmo, con soltura, quemando todo el ácido láctico que trae nuestro amigo Chicale, el dios del amor, la nueva piel de Play Turis Loco, el nuevo integrante del equipo Play Turis Loco, el Chicale y el amigo Chicale, son los dos ciclistas Turis Loco, primeramente Dios, ahí estamos, siempre al pendiente de estos ciclistas, ya no más, esta bella imagen, esta bella postal, de cómo vienen subiendo, allá atrás, ahí vienen, ahí vienen nuestros amigos, dieron nada más, chulada de imagen mi niño, chulada de imagen para todos ustedes, y ahí vamos rebasando los locales, ahí vamos rebasando, a lo más los hermanos, aquí están descansando, viendo el Chicale, el dios del amor, de la empacadora San Marcos, la nueva piel de Turis Loco, y a lo más, con su troca a la orrea, un bello recuerdo, ¿quién no recuerda? el amigo Chicale, cuando fue a la vuelta a Oaxaca, cuando fue a la vuelta a Guatemala, el amigo Chicale, el dios del amor, uno de los ciclistas más famosos de México, sí señor, ya no más, chulada de imagen para todos ustedes, trepando con todo, y a lo chulada, chulada de imagen, Chicale, el dios del amor, uno de los mejores ciclistas, que te lleva a hueco, ya no más, chulada de imagen, dame chance de ir contigo, y vas a ver, a un ciclista Turis Loco, que lo llevamos con gusto, lo llevamos con alegría, ya no más, ya lo tenemos, del empacador a San Marcos, saludos para Irven Aguilar, saludos, saludos para todas las fieles, que algún día corrieron con la empacadora San Marcos, y aquí lo tenemos, al Chicale, el dios del amor, dándole con todo, los últimos kilómetros de su vida, pero mira nada más, esta bella imagen, es para que le dé, como le hemos dicho, la vuelta al mundo, y si no al mundo, al medio, y si no a un cuarto, pero ahí te tiene que dar, contento, feliz, del amigo Chicale, el dios del amor, miren que soltura lleva, que soltura lleva, ay chulada de imagen mi niño, miren esto, como se los he dicho, este no es la vuelta a España, este no es el Tour de Francia, este no es la vuelta a Gila, este no es la vuelta a Guatemala, esto se llama, carrera ciclista, Santa María Cuapan, si señor, y a rehidratarlo, y a rehidratarlo el amigo Chicale, dale, y ahí lo tenemos, Chicale, rehidratándose, con esa bella soltura, con esta bella imagen, ahí lo tenemos, el Chicale, grabando los cinco minutos de fama, dándole sus cinco minutos de fama, el amigo Chicale, el dios del amor, ya lo escuchaste, viene a cincuenta segundos, en menos de un minuto, viene otro ciclista, viene otro ciclista, y ahí tenemos a los primazos, ya nomás, viendo al Chicale, como va pedaleando con todo, rebasando, a los turismeros, y ahí lo tenemos, Chicale, el dios del amor, ya nomás, la bella soltura, y ahí van los ciclistas turismeros, van los ciclistas turismeros regionales, ya nomás, ahí tenemos el equipo BMC, ay, 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 y más ciclistas, y más ciclistas, se siguen pegando, a este bella, imagen para todos ustedes, ya lo tenemos, ya nomás, la soltura de nuestro amigo Chicale, la nueva piel de Play Turis Loco, el nuevo integrante del equipo de Play Turis Loco, sí señor, ya nomás, chulada de imagen, sí señor, ya nomás, el público le aplaude, ya nomás las chicas, ya nomás, el Chicale, el dios del amor, ya lo conocieron, ya lo vieron, ya le dijeron, vamos Chicale, el dios del amor, y era nada más, chulada de imagen para todos ustedes, nada más, chulada de imagen para todos ustedes, impresionante, y ahí están los zopilotes, los verdaderos zopilotes, ay zopilotes, no te vayas a comer al Chicale, el dios del amor, no te lo comas, zopilotes, zopilotes, y a descender con todo, muy bien, ya nomás, que dios te cuide, amigos Chicale, que dios te cuide, porque este es para locos, ya nomás, descendiendo con todo, ay, 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 tengo más hielo que Chicale, Chicale va descendiendo, como un demonio, my brain, nada más, como va bajando el amigo Chicale, el dios del amor, contento, feliz, porque quiere escribir con letras de oro, el nombre de Chicale, aquí en esta gran carrera de ciclista, Santa María Cuapa, sí señor, este es un video manual, y al rato se lo estaremos compartiendo, a todos los que nos echan la mano, con un granito de arena, gracias, de verdad, muchísimas gracias, Dios, hoy, y si, el dios del amor, el de la gran carrera de ciclista, Santa María Cuapa, sí señor, vamos a ver si hay internet, vamos a ver si hay internet, vale, vale,